Hola mi ranitas plataneras, bienvenidos a un nuevo video de Simba Chicos, el dia de hoy vamos a jugar el minijuego Donde el 99.9% de personas va a quedar eliminado Si, vamos a hacer la caida mas peligrosa de todo PKXD Chicos, asi como oyen, la caida de la muerte Si ranitas plataneras, pero antes de mostrarle este nuevo minijuego de PKXD Es momento de que te pegues un pedazo de loot Y te suscribas a este canal y activa la campanita de notificaciones que suena Ok chicos, no se si ya me siguen en Instagram Porque a las personas que logren pasar mis minijuegos chicos Estoy regalando un codigo de quemas, asi como oyen chicos Codigo de quemas totalmente gratis a las personas que jueguen mis minijuegos Y los logren pasar chicos, tenemos estos minijuegos hasta los momentos Nos metemos aqui en la aplicación, colocamos asi chicos aqui Simba, colocamos 0, 0, 0 Aqui le damos buscar chicos Y automaticamente tenemos todos estos juegos En donde tenemos la prisión, el escape de la prisión Que es el mas complicado hasta los momentos Tenemos la puerta equivocada que tambien es super difícil Y tenemos la caida de muerte Si chicos, asi que vamos a jugar en 3, 2, 1 Ok chicos, ya estamos aqui en la caida de la muerte Y bueno chicos, nos dice una flecha que tenemos que ir hasta arriba Pero hasta donde? Ay dios mio santo Bueno, vamos a subir, vamos a subir Ok, perfecto, vamos a subir por aca Subimos aca por estos aros Perfecto, perfecto, perfecto Ay, 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 ay Uy dios mio, de verdad que esta caida si es de la muerte Ok chicos, hay 3 colores El color verde, el color rojo y el color azul Ok chicos, va de mas dificil a mas facil chicos Ok, vamos a empezar con el mas facil Que es el color azul chicos Vamos a empezar con el color azul Aqui esta para 4 jugadores Ok, no se ve nada hacia alla abajo No se cae alla abajo Asi que bueno, estamos preparados Ponganse ahi, ponganse ahi chicos Ponganse ahi, ok, 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 ok Vamos a jugar chicos Y vamos a ver el primer agujero chicos El primer, el primer hueco Vamos a caer, vamos a caer Veamos si sobrevivimos chicos Caemos, ay, que es esto Chicos Sobrevivi chicos Ya sobrevivi No puede ser Voy a intentarlo otra vez A ver si es nada mas Que suerte chicos Vamos a ver Ok, venimos aca Ok, subimos por estos especies de ascensor Creo, podría decirle Ok chicos Y ahora vamos a irnos al azul chicos Vamos a irnos al azul El azul, ay dios mio, se cayo A ver, habrá sobrevivido A nosotros caímos No, 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 no Oh, no Esta super complicado Creo que fue solo suerte chicos Uy, aquí esta tronando Dios mio santo Ay, dios mio santo Un trueno chicos Un rempalago Acaba de sonar aquí en mi casa Ay, dios mio Me hice los pantalones Ok chicos Este que se llama Simba Vamos a ver si sobrevive Ok, perfecto Lanzate amigo A ver, solamente tienes que caminar así Y listo Vamos, vamos, vamos Ok, te espero allá abajo Uhhh, este donde cayó Miren donde Este cayó Uy ¿Cómo caíste ahí amigo? Miren donde cayó chicos Sobrevivió Y como este subió allá Yo quiero subirme allá también Ok, voy a subirme acá antes Voy a esperar que se tome una foto Maxel el pana Maxel el pana Me tomo esto aquí chicos Y voy a intentar A ver, podemos caer aquí Ah, no sabía chicos No sabía amigo No sabía que podíamos Ok, chicos Vamos por el segundo Eh, la segunda caída chicos Cada vez se va poniendo más difícil Ok chicos Este es el color rojo Ok, se ve hasta Dios mio santo Dios mio santo Que, que miedo Ok chicos Vamos con el color rojo Ok Vamos a ver Ok, perfecto Vamos a caer Caemos, caemos, caemos Caemos Vamos amigos Caemos, caemos, caemos A ver, quiero caer Quiero caer Ay, caigo en tus mentiras ranita A ver, a ver No, no caigo Ah, no, no entraba chicos Que es esto Ay, 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 ay Ay, que es esto Ah No Chicos, casi lo puedo caer Casi que puedo caer chicos Casi que caigo Eh, bien chicos Ok, vamos a darle Vamos a darle Ok, perfecto Nos caemos aquí Dios mio Dios mio Ok, podemos saltar acá Que es esto chicos No entiendo esto Esto es muy loco chicos Hay mucha lava allá abajo Ok, pero veo Ay, ay, ay Veo cubos que son A ver Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, no, no No, no No, no No Chicos, está súper complicado Vamos a darle nuevamente Ok, la caída número 2 El color rojo chicos Ok, perfecto Vamos a darle Vamos mi pana Wuuu Ok chicos Perfecto, perfecto Ok, intentaré No, no, no No chicos Necesito caer en el cubo azul Pero hay unos cubos azules Que también me eliminan Chicos Hay unos cubos azules Que también me eliminan Vamos Vamos A la 1, a la 2, a la 3 Wuuu Dios mio santo Pero que peligroso es esto ¿Qué? ¿Qué? Lo logré Chicos, lo logré A ver, ¿será que puedo saltar hacia allá? A ver, a ver Uy, soy un probazo chicos Soy un probazo Ok, ok Pero hasta allá no llego ¿Será que llego hasta allá? Vamos a ver Ey, uno eliminado chicos A ver si están lanzando más Dios mio Estas caídas están demasiado peligrosas Ok, perfecto Vamos a darle A la 1, a la 2 Y a la 3 Chicos, ya pasamos los dos agujeros Vamos a ver el tercero chicos ¿Ustedes creen que pasemos el tercero? No lo sé Yo creo que sí Creo que sí Es el más difícil de todos Veamos qué hay que hacer Ok Nos lanzamos acá Ok, ya Santi pasó el tercero Dios mio santo ¿Qué es esto? María Cachucha Es un ventilador ¿Qué es esto? Un ventilador Ok, ¿qué es esto? Vamos Vamos amigo Vamos amigo No entiendo nada ¿Dónde hay que caer? Uy, uy, uy Vamos, vamos Ay, ay, ay Mira chicos ¿Eso es un cubo? No Chicos, pensé que iba a caer Pero esto es para flaquitos chicos Así gorditos como yo No entran ahí Oye Simba, por favor Necesito que por favor No discrimines a los gorditos Ahí no entramos Ok chicos Vamos a ver Perfecto, perfecto Uy, uy chicos Vamos a caer, vamos a caer Vamos a caer Uy, uy, uy Uy chicos ¿Será que caemos o no caemos? Usted Ok Ok, vamos a ver Vamos a ver Mire, mire, mire Ok, vamos a ver Ok, perfecto No chicos Está súper complicado Está súper complicado Vamos a darle una más Una más Una, dos Vamos a subir por acá Perfecto Subimos por acá Dios mío santo Pero que locura es esta Vamos a ver Uno, dos, tres Ok Me lancé a lo loco Me lancé Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué es esto? Dios mío Me siento en un ventilador Me siento en un ventilador de playa A ver, vamos a ver Uy, uy Ok, perfecto, perfecto Ay, ay, ay Aquí como que caemos Aquí caemos, aquí caemos ¡Oh! Hemos caído En tus mentiras Que loco chicos Vean esto Hay un espacio súper chiquitito chicos Veamos si alguien más se lanza Y puede sobrevivir Veamos chicos Creo que nadie lo ha hecho chicos El que me gustó más De verdad De verdad De verdad Les digo Es el Bueno, me gustaron todos chicos Quiero que ustedes me dejen en los comentarios ¿Cuál de las caídas les gusta más? ¿Y cuál es más difícil para ustedes? ¿Y qué les pasó a estos? ¿Se quedaron pegados? A ver chicos Este lo que me gusta Es que tiene ¡Santi lo logró! ¡Santi lo logró! Ok 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 Aquí Victoria ¿Quiere tomarse una foto conmigo? Pues dale Voy a posar para ti Posemos Ok chicos Vamos a posar Perfecto Fotito para Simba Perfecto Gracias Ahora sí Me voy ¡Me fui! Este Este está fácil Se murió Y se marchó Y a su barco A ver chicos Vamos a venir nuevamente Me voy a lanzar chicos Me lanzo Ese es fácil Ese es fácil chicos Ese es como A ver Ese es como un water drop Ok Vemos aquí Está fácil Vamos a ver el siguiente Vamos a ver el siguiente Voy a intentar sobrevivir Todos de una vez Todos en una Todas en una Ok Perfecto Perfecto Ok Vamos ahora con el rojo Vamos todos en una Si sobrevivo todos en una Soy un pro Dios mío Dios mío santo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver aquí Aquí Nos movemos acá Y listo Sobrevivimos Sobrevivimos Somos unos probazos Ok A la primera Todas a la primera Ok perfecto Ahora Vamos a la última Vamos a la última La más difícil para mí Ok perfecto La vamos a subir Es el color Ay Dios mío santo Es el color verde Ok Todos tienen que pasársela A la primera Vamos a ver Y nos vamos a este Dios mío Ay Dios mío Dios mío Dios mío Vamos vamos Que si podemos No chicos Casi que lo paso No puede ser Ranita No puede ser Y bueno mi ranita platanera Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Chicos Vayan a probar mi nuevo minijuego La caída de la muerte Así como voy Chicos Tienen tres opciones El color azul El color rojo Y el color verde Si ustedes nos logran pasar todo Chicos Mándenme una fotito A mi Instagram Que es Arroba Simba Juega Dios mío santo Arroba Simba Juega Y me etiquetan Porque voy a estar regalando Gemas A los que jueguen Mis minijuegos Chicos Ok Así que ranitas plataneras Hasta aquí el video de hoy Chaito Chaito Dijo Monchito Epicardio 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 Y nos fuimos Chau